Con mucho gusto señores voy a cantar el corrido Pa' darles a conocer la historia de un gran amigo Por nombre lleva Iván Cagüe, así es su apellido De las tierras michoacanas se vino Estados Unidos Le da las gracias a Dios por todo lo que ha vivido Ha disfrutado su vida como siempre lo ha querido Los gallos y los caballos y las motos le han gustado De fotógrafo trabaja desde hace ya algunos años Con nadie tiene problemas, el respeto se ha ganado En Bakersfield, California, donde la está trabajando Freeway del 99 recorre de arriba abajo Se da los gustos que quiere, se pasea por todos lados De vez en cuando a lo lejos, dos armas se oye entronar Una, nueve y tres ochenta, son las que ha de portar No las quiere pa' hacer daño, es puro gusto no más Ya con esta me despido, un saludo a Michoacán Solo un consejo les doy, no se les vaya a olvidar Hay que disfrutar la vida, porque no más una hay No las quiere pa' hacer daño, es puro gusto no más